Un estudio realizado por científicos chinos y de Reino Unido confirma que los insectos holometabólicos y acuáticos experimentaron una extraordinaria diversificación hace unos 237 millones de años. Fósiles chinos del Triásico Medio proporcionan no sólo los primeros registros de varios elementos modernos de insectos, sino también nuevos conocimientos sobre la evolución temprana de los ecosistemas de agua dulce. Anteriormente se creía que la diversificación de los insectos acuáticos era parte de la revolución lacustre mesozoica que data del mesozoico medio. Sin embargo, el estudio proporciona nuevos conocimientos sobre la evolución temprana de los ecosistemas. Con información de la oficina en Nanjing, China, Noticias Xinhua.